A continuación va a hablar el capitán Gustavo Luis Breidobey, que tuvo la suerte de ser una de las personas más allegadas a Sainelim, quien consideraba a su heredero. Bueno, en primer lugar quiero pedir disculpas porque este lugar no estaba preparado, lo teníamos cerrado en reparaciones, pero bueno, ante el pedido de Juan Cruz, hicimos lo que pudimos para que puedan estar más o menos cómodos, pero como Mirán no está, el Instituto Bosch no está en condiciones, estamos en reparaciones. Y para mí además era un gusto poder presentar especialmente este libro. A lo que dijo recién, muy atinadamente, de que el coloreno de Sardín era un guerrero, yo le agrego otra palabra que ha tenido la virtud de elegirla como título. El coloreno era un patriota, amaba profundamente la patria, y porque amaba a la patria, también amaba a las Fuerzas Armadas, pero su amor primero era la patria, y Dios por supuesto. Porque el coloreno todo lo abrazaba así, cuando él se convierte, se convierte. No dice, soy católico, pero me gusta que me hagan una religión a mi manera, a mi forma, no, no. Él cada cosa que encaraba en la vida, la hacía absolutamente en forma sincera y de entrega. Yo tuve la suerte de, junto con Patricio, con Hugo, y algunos que hoy no están acá, estuvieron en la otra presentación, en la primera, Romero Mundani, Moray Ruiz, Enrique Grassi, que lamentablemente en su cine está detenido por este gobierno, desde hace unos años. Bueno, tuvimos la suerte de conocerlo profundamente. Como nosotros decíamos, medio en chiste, y en la cárcel de Caseros, donde estuvimos un tiempo, en el caso mío, yo estaba enfrentado a la cama de él. Entonces yo decía, le conozco hasta la planta de los pies. Seguro que la señora no les conoce la planta de los pies al coronel, pero yo le conocía hasta la planta de los pies. Es decir, lo conocíamos todos en las peores situaciones y en las mejores situaciones, porque a veces la cárcel no es la peor situación. Y eso es lo que nosotros logramos en la cárcel, gracias a él. Yo voy a contar alguna anécdota que no está en el libro, pero como Juan Cruz va a seguir escribiendo, pueden servir. Cuando llegamos a la cárcel de Caseros, nos dieron un pabellón, el pabellón 16 de la cárcel vieja, que tenía una canilla, no tenía agua caliente, por supuesto, y tenía esos baños que se llaman turco, un pozo, uno sol, éramos 14. Tres coroneles, dos tenientes coroneles, todos los mayores, y un capitán que era yo, pero me tenían como jefe. Me hicieron el honor de tenerme como jefe, así que era el más moderno de todos, estaba ahí también. Lo primero que cuando llegamos ahí con él dijo, bueno, se hace un turno para poder higienizarse, había una sola canilla, yo último. Y así era todo, para comer era último, para higienizarse era el último, dejaba que los más modernos, así que yo tenía suerte, porque yo era el primero, era el más moderno, así que tenía esa suerte. Pero toda su actitud, tanto ahí, después en Magdalena, siempre fue una forma de servir. Es decir, la otra palabra que la une a la de guerrero y patriota es servidor. El coronel era un servidor. Servía en el ejército, servía a la patria, servía en Malvinas, servía al final de su vida cuando trabajaba en la fundación del doctor de Al, que iban al Chaco y a Santiago del Estero y él hacía la logística. Se iba con una mochila, con más de 70 años, les organizaba los campamentos y en una carpa, el coronel Seneldí, que no estoy hablando de cualquier persona, y se iba en colectivo para no gastar, para no producir un gasto, y no quería cobrar. Por supuesto, con la personalidad y la forma de ser de él, les armaba la logística, y entonces llegaban los médicos, los odontólogos, todo un equipo que iba a atender en Chaco y en Santiago del Estero, Martita lo cuenta, y después de Al lo cuenta también, el hijo del doctor de Al, que es el que maneja estas fundaciones, que ayuda a la gente, vivía el más humilde. El coronel Seneldín, ese era como persona, pero el coronel Seneldín además tenía una gran virtud, que era ver antes, y eso es lo que lo diferencia de un líder carismático o de un líder cualquiera. Lo pone más en el papel de un estadista, el que puede ver más allá. Cuando en la década del 70, el coronel Seneldín en la escuela de guerra, antes de la década del 70, yo diría casi en el 60, era profesor de la escuela de guerra y hablaba de que venía la guerrilla, que venía la guerrilla bajando, que era una maniobra internacional, porque él nunca lo planteó como una maniobra argentina, de gente idealista. Esta era una maniobra que venía desde afuera, incentivada desde centros de poder mundial como Francia e Inglaterra, con apoyatura muchas veces de Estados Unidos. Claro, uno va a decir, ¿cómo es eso si estos eran de izquierda? Porque no tiene nada que ver, es lo mismo que pasa ahora con Medio Oriente, con Al-Qaeda y con ISIS. ¿Quién financia? ¿Quién reditúa de esos movimientos? Muchos creen que ellos mismos, ¿no? Hay poderes que están detrás de eso. Y él lo veía. Y se burlaban de él. No, acá en la Argentina no va a pasar nunca, no va a pasar nada. Nos encontramos de golpe al borde de perder tres provincias argentinas en el año 74, 75, cuando el senador Hipólito Solari Yrigoyen Radical presentó en Naciones Unidas un pedido de independencia de las tres provincias que nadie dice ahora. Era la secesión de tres provincias de la República Argentina. Y él lo venía adelantando, que nos iban a dividir el país. Había que reunir tres condiciones para poder secesionar. Tener gobierno propio, lo tenían a través de algún gobernador, Amado Juri. Tener ejército propio, era el ejército revolucionario del pueblo. Acuñar moneda, sacaban el bono tucumano y controlar los servicios públicos, que era una cuarta cosa también necesaria. Con esas condiciones y una presentación formal en Naciones Unidas, Naciones Unidas podía decretar la independencia de las tres provincias. Eso obligó a que María Estela Martínez de Perón declarara el operativo de independencia y pusiera al general Agdel Vilas a cargo del operativo. Después, más adelante, vio el tema del narcotráfico. También se burlaron. El día del juicio, en el año 1992, ante la Cámara de Casación Penal, el coronel Seneldín no se defendió de todo lo que lo acusaban. Pidió un pizarrón y le explicó a los seis jueces qué iba a pasar en la Argentina. Está en videos, que ustedes algunos lo habrán visto, y él explicó cómo iba a entrar el narcotráfico en la Argentina, eso qué iba a traer a nuestro pueblo y a nuestra juventud. También, en ese momento, quedó como una ridiculez y hoy todos hablan del narcotráfico, del peligro del narcotráfico, de cómo ha pervertido a nuestra juventud el narcotráfico, cómo se han adueñado de la Argentina en muchos sectores, grupos de narcotráfico que vienen de afuera. Y después, como última predicción, así planteó el tema de los chinos, también se burlaron del coronel Cedente. Y resulta que si nosotros tenemos la posibilidad de viajar en la máquina del tiempo unos 50 años para adelante, yo no sé si va a haber más chinos que argentinos. Porque no es solamente los supermercados chinos, es la base satelital china que tiene territorio propio como una embajada, que tiene ejército propio, y que es terrible, no porque fueran chinos, porque es otra cultura. Y la inmigración argentina es una inmigración de una característica particular, una mezcla, un crisol de razas, pero con una cultura y en general una tradición y una religión común, o bastante común. Por eso, cuando se decide lanzar el movimiento por la identidad nacional en el penal de Magdalena, se le agregó la palabra iberoamericano. Porque nosotros queríamos defender, y esa era la idea fundamental que nos dio el coronel cuando se creó el movimiento, por supuesto que él tenía que presidir, porque la gente venía hacia él buscando una respuesta en la cárcel, él dijo, hay que defender la identidad nacional, pero de esto lo tenemos que hacer de común acuerdo con nuestros hermanos iberoamericanos. Y ahí está la gran diferencia con latinoamericanos, porque eso es lo que utiliza la izquierda para hacernos todo esto de Bobolales, de Chávez, de Lula da Silva, que no tiene nada que ver con la idiosincrasia y la tradición de Iberoamérica, que es hispana y que es católica. Pero justamente con eso quisieron destruir y esta señora lo continuó haciendo sacando la estatua de Colón, como si no hubiera venido Colón, borrando la historia. El coronel tenía un imán y un carisma que provocaba que muchísima gente, y está contado en el libro la parte que me tocó a mí, para atraer a gente de todas las provincias y de muchos países que venían a visitar al penal, pero que venían a buscar. Yo, como secretario general del movimiento, los recibía primero, conversaba con ellos y ellos venían y me decían venimos a verlo al coronel porque salimos de acá con fuerza. Fíjese ustedes, iban a una cárcel a visitar a un preso con cadena perpetua para salir con fuerza, para seguir peleando. Así se logró armar el movimiento en todo el país. Y acá está Raúl Vergara, uno de sus fundadores, Pepe Pose, Oleg, muchos que colaboraron, que estuvieron con nosotros desde el nacimiento del movimiento. Y después fue necesario tener un instrumento de participación, cosa que no nos entusiasmaba demasiado porque sabíamos cómo era la política en la Argentina, sabíamos que era un sacrificio muy grande y muy difícil de llevar adelante porque yo que lo viví personalmente como presidente del PPR, sabía de los acuerdos que había, un poco lo que le está pasando en Francia a la DLP, todos se ponen de acuerdo para anularlos o para hacerlos desaparecer, todo lo que tenga que ver con nacionalismo. No va a tener nunca un programa de televisión y un buen reportaje. Por ahí se lo hacen, pero no sale. A mí me hizo un reportaje una vez, la nata de una hora y media, no salió en ningún lado. Se habrá ido a los archivos de inteligencia, pero no salió en ningún lado. Y bueno, al coronel le pasaba lo mismo, pero él, con ese carisma que tenía, lograba romper esa barrera. Entonces iban a verlo periodistas enemigos. Y lo hemos vivido. Y terminaban y salían y hablaban bien de él por radio. Hay muchos casos. Olga Woolworth, por ejemplo, esta mujer, que no sé si se quedó enamorada del coronel, pero salió y empezó a hablar luego del coronel por todos lados con el pensamiento que sabemos que tiene esta mujer. Y encima él tenía eso que impactaba y que impactaba inclusive a los que lo consideraban un enemigo. Porque el coronel tenía una afabilidad muy grande. Por lo tanto, ese temor que querían crear sobre su figura, de que le chorreaba sangre de la boca y que era una... Eso era todo mentira. Es decir, el coronel cuando tenía que combatir, combatía y cuando tenía que ser amable era el hombre más amable y comprensivo. Tanto que a veces hemos peleado y lo decimos como parte de la anécdota y acá hubo también porque quería recibir a cualquiera que pidiera una entrevista y nosotros decíamos no, mi coronel a ese no, a ese no lo reciba. Porque querían verlo todos hasta los que lo habían condenado querían venir a hablar con él. Él nunca quiso ningún cargo. Jamás. Por eso creaba estructuras y después nos dejaba pagando porque renunciaba. Entonces yo decía bueno, ahora el movimiento está bien y ahora vamos a crear un consejo. Bueno, le decía yo a mi coronel no hay ningún problema que haya un consejo encima del secretario general y que usted participe pero usted lo tiene que presidir. Bueno, me decía. Armábamos el consejo y a los tres meses decía bueno, ahora yo soy un miembro más del consejo. Patricio es el presidente del consejo. Así hacían. Con el partido pasó lo mismo. aunque en el partido él nunca quiso participar. Él lo consideraba un instrumento necesario pero no lo traía la política partidaria. Sabía lo que era conocía perfectamente bien. Él era un hombre de movimiento. Era un hombre de movimiento. Por eso la figura de patriota y de guerrero porque además era un hombre de las Fuerzas Armadas que amaba profundamente a las Fuerzas Armadas pero también la entendía como un instrumento. Yo siempre le decía a ellos mi pensamiento y una vez lo hablé con él me dijo yo pienso exactamente lo mismo. El partido, el movimiento, el ejército son todos instrumentos no son fines en sí mismos. Que ese es el error que cometen nuestros camaradas. Que se enamoran de la institución y entonces viene un general como me pasó a mí que me dijo cuando subió Alfonsín ahora hay que ponerse una estrella roja en el casquete si el presidente ordena ponerse una estrella roja en el casquete hay que ponérsela. Y yo le dije de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el instrumento entonces había dejado de ser útil. ¿A qué? A la patria. Porque no es con una estrella roja en el birrete como nosotros íbamos a estar porque la democracia no es más que la patria. Esto lo digo como licenciado en ciencia política porque hay una gran confusión. Creen que la democracia es Dios. La democracia es una forma de gobierno. Es una forma de elección. Es una forma de participación. Pero no es la patria. Y ahí tenemos los ejemplos. Porque la democracia se corrompe. Porque la democracia puede ser ideal como la pensaron en su momento los griegos. pero después la realidad se llena de miserias humanas que tenemos todos los hombres. Y pasa lo que pasa. A lo mejor algún día aparecerá otra forma. Estuvo la monarquía, estuvo diferentes maneras que fueron cambiando con el tiempo hasta que se llegó a la democracia. Pero no quiere decir que sea la última forma de elección de autoridades o de conducir un país. Hay muchos países que no tienen democracia y sus países funcionan. Lo que pasa es que nosotros no los entendemos porque tenemos la mentalidad que nos imponen los yanquis que el pueblo que no tiene elecciones es un pueblo bruto y bárbaro. Y no es así. Porque se está refiriendo justamente a pueblos que tienen a lo mejor miles de años de cultura. Mucho más que las democracias occidentales y las americanas. Entonces van e imponen la democracia en países que son triviales. Por ejemplo en África que terminan que el que gana mata a todos los demás porque ganó la elección. Y lo que buscaban ante las tribus y un ejemplo lo tienen ahora en Libia lo sacaron al dictador Gaddafi y están en guerra civil. Y se están matando entre ellos y lo mismo hicieron en Irak y lo mismo hicieron en Siria. Es decir cada país tiene su forma de ser su forma de asumir las autoridades que lo van a gobernar. La democracia a esos países lo que le ha traído es miseria. Y como llaman y como llamaban los chinos por ejemplo o los japoneses a los europeos los bárbaros porque Japón era milenaria en cultura o los países árabes no estoy hablando del Islam de los musulmanes estoy hablando de los países árabes que dieron lugar a la cultura a la astrología a la matemática es decir había un desarrollo cultural muy anterior a la cultura que después salió de Estados Unidos de América que tiene 200 años de historia. Entonces el peligro que vivimos y que él percibía y lo veía permanentemente era que Argentina perdiera su identidad que los países sudamericanos perdieran su identidad y que poco a poco fueran absorbidos por estos grupos de poder que ya no quieren naciones que rechazan las naciones que quieren el poder mundial que quieren el nuevo orden mundial que de lo cual también el coronel se encargó de escribir con el equipo que tenía militar que lo conformaba el mayor Abete el mayor Romero Mundani el mayor mercado y Moner Ruiz ellos trabajaban específicamente en el desarrollo estratégico que excedía el plano militar y entonces estaban también en los temas de análisis del nuevo orden mundial del poder mundial cada uno no tenía un rol en esa época Patricio y Enrique desde el exilio nos mandaban sus ideas por cartas yo tengo así una carpeta de cartas de Enrique y de Patricio yo les pedía consejo se las llevaba el coronel las leíamos juntos ellos trabajaban en equipo y lograban desarrollar ideas siempre pensando en el peor lugar que se puede estar que es la cárcel en el país y en la patria ¿sirve eso en la Argentina? no creo hay que seguir por supuesto porque es muy difícil buscar el consenso en gente que no tiene demasiado interés en estas cosas que no le importa mucho a la familia allá que no le importa mucho a la patria que el bombardeo mediático es tan grande que sus intereses cada vez son más egoístas y se hace hedonista la persona se encierra en sí misma exactamente todo lo contrario de lo que era el coronel Serendín una persona que se abría a todos que escuchaba a todos y que tenía por supuesto sus decisiones como debe ser firmes de manera que este libro que hizo Juan Cruz que es la recopilación de un montón de de entrevistas de pensamientos de respuestas a unas preguntas inteligentes que le hizo a cada uno porque a cada uno le supo preguntar lo que creía que había desarrollado porque como le dije antes el coronel nos dio a cada uno un rol yo tenía la responsabilidad política mayor a veces tenía responsabilidad militar Patricio tenía la responsabilidad internacional Enrique tenía responsabilidades políticas y después partidarias fueron fundador con el doctor Francisco Bosch del partido es decir cada uno tenía su responsabilidad y su mujer tenía una responsabilidad como esposa del coronel y su hijo tenía Mariano que falleció que era un fenómeno murió cuando él estaba en la cárcel y su hija que la pueden leer en el libro lo que sentía por su padre con todo el ataque que había porque nosotros estamos hablando ahora pero hay que ver en ese momento cuando se mentía justamente recién comentaban lo del golpe de estado yo siempre me quedó grabada la frase de la cámara más allá de los ingentes esfuerzos del fiscal Moreno Campos por intentar demostrar que se trató de un golpe de estado esta cámara se ve en la obligación de decir que no hubo ningún intento de golpe de estado y es más que muchos de ellos actuaron por altos valores morales y sociales y lo dicen en el mismo momento que ponían cadena perpetua pero se vieron obligados moralmente a reconocer que era un grupo de personas y no eran solamente los que estaban ahí eran los cientos de civiles en todo el país que compartían el pensamiento y los cientos de sus oficiales y oficiales que estaban detenidos también o que no estaban detenidos pero que compartían el pensamiento fundamentalmente de lo que se llamó el movimiento nacional carapintado mal llamado porque en realidad es el movimiento nacional y nosotros éramos el ejército nacional que es el ejército argentino que los otros acepten la estrella roja porque dejaron de ser del ejército argentino son de otro ejército será mercenario será liberal será lo que será pero no es el ejército argentino por supuesto que esto trajo mucha envidia y descalificación muchas veces de dentro de la fuerza porque como explican una en el rico a pesar de todo lo que es y que no lo queremos porque realmente ya no lo queremos ser rico por todo lo que ha hecho dijo una frase que en ese momento la dijo y era verdad el primer levantamiento fue un acto de amor al camarada porque lo que se sublevaron ahí y con posterioridad y finalmente en el último levantamiento el 3 de diciembre no buscaban nada para sí todo comienza y lo voy a contar como último no está en el libro pero por ahí interesa para entender cuando después de Malvinas el coronel Seneldin y los demás combatientes fueron tratados como delincuentes por los propios generales continúa cuando llega el doctor Alfonsín y los generales arreglan su situación particular con el gobierno de Alfonsín permitiendo que se juzgue a los subalternos oficiales y suboficiales y esa fue la barrera o el punto final que determinó a un grupo de oficiales y suboficiales decir basta hasta acá llegamos porque cuando el superior pierde la vergüenza el subalterno pierde el respeto y ellos habían perdido el respeto nuestro y por lo tanto solamente buscábamos a los jefes que reconocíamos y respetábamos y ahí es donde aparece fundamentalmente la figura del coronel Seneldin que para nosotros era nuestro comandante 20 años después o 25 ahora muchos de esos hombres que nos vinieron a reprimir inclusive varios directores del penal que pasaron cuando estuvimos presos y algunos muy muy duros con nosotros en la prisión están presos por los derechos humanos porque la última valla de contención de esta venganza que hay porque nadie dice que no tiene que haber responsables la junta era responsable las juntas militares son responsables la metodología utilizada siempre la criticamos porque lo consideramos un acto de cobardía cuando había generales que decían que había que hacer lo que había que hacer juicio sumario y fusilar si había que fusilar porque la figura de desaparecido es una figura inaceptable desde el punto de vista moral nosotros tampoco la aceptábamos y no obstante no hay camaradas de carapintadas presos fíjense ustedes es decir actuaron en defensa de sus camaradas sin un interés particular y fueron reprimidos por esos propios camaradas que pensaron que se salvaban si se hacían amigos de los políticos y ahora están todos presos con cadena perpetua y por genocidio fíjense ustedes que barbaridad en una venganza porque ya van más de 280 muertos en la cárcel que está ocultado hombres de más de 80, 90 años han muerto en la cárcel detenidos sin pruebas condenas hasta yo viví un caso muy particular de un subicial mayor vaquiano viste que los vaquianos Hugo sabe bien no entienden mucho son gente que los sacan del pueblo porque saben seguir huellas son maquianos bueno lo condenaron a perpetua acusado de haber estado de custodio en un lugar de detención bueno no estaba estaba preso en Magdalena porque le había dado una trompada a un oficial entonces en el periodo que lo acusaban estaba preso el defensor presentó y dijo no importa y le dieron perpetua lo mismo y está preso bueno como esos casos hay infinidad entonces ahora si hay un movimiento dentro de la fuerza de muchos retirados por los que están presos bueno nosotros tratamos de hacerlo antes que estuvieran presos y por ellos bueno no fue comprendido y hoy siguen sin ser comprendidos porque para ellos es mucho más grave en la mentalidad militar romper la disciplina que tomar el poder es mucho más grave en esa mentalidad entonces el otro día el 3 de diciembre ustedes saben que hubo muertos murió un compañero mío un teniente coronel el mayor pedernera el otro día le hicieron un homenaje al regimiento Patricios por su heroica muerte en el Patricio lo cual no es real fue un enfrentamiento fueron de civil de noche tirando dicho por el mismo jefe de regimiento y cuando le preguntaron por qué los mandó así dijo porque hacía falta un hecho de sangre para que no pase como en Semana Santa que nadie quería reprimir eso dijo ante los 6 jueces de la cámara lo cual costó que el presidente del círculo militar el general Díaz Besore lo expulsara del círculo militar es decir los mandó a que se muriesen y murieron pero no hay es de mi promoción mi promoción jamás hizo una misa por García subteniente muerto en Tucumán y jamás hizo una misa por Fiorito y Márquez muertos en Malvinas pero hacen por el muerto en un enfrentamiento interno para que vean un poco la mentalidad bueno todo eso es lo que el coronel Serenín no hubiera permitido jamás porque él cuando le preguntaban por qué vino por qué fue Patricio a buscarlo por qué lo convencimos nosotros para que viniera y se pusiera la cabeza dijo porque yo venía a unir el ejército pero es muy difícil unir a gente que en el fondo le tiene envidia que lo desprecia y que sobre todo le molesta que lo admiren los más jóvenes los mejores soldados y los suboficiales del ejército argentino así que realmente este es un homenaje que vos has hecho que tiene mucho valor y yo te lo quiero agradecer y le quiero agradecer a todos ustedes que hayan venido muchísimas gracias